La portada de los diarios de circulación nacional se inicia con el periódico Listín Dianio, Pacto de Nación se afinca en cuatro pilares, política exterior, migración, frontera y economía, referéndum, consenso nacional y pacto de nación es el editorial, además la foto de portada formando nueva policía nacional, un grupo de aspirantes a policías durante una jornada de adiestramiento en la recién inaugurada escuela de entrenamiento policial en Gaspar Hernández, un idílico campus que ya refleja los fundamentos de una novedosa reforma que procura crear una nueva promoción de agentes mejor preparada y más humana, mayoría de los ingresados por dengue presenta señales de alarma, Banreservas publica libro en el que reconoce a 12 periodistas, estos son los titulares del periódico Listín Diario, veamos que tiene, el hoy de hoy nos habla del pacto por la nación, los partidos no respetan los plazos establecidos por la junta central electoral, dice el PC, participación ciudadana, en otra información bueno nos habla también del pacto por la nación que fue firmado ayer con la ausencia de los principales partidos de oposición como la fuerza del pueblo, el PLD, el PRD, entre otros, pero la gran mayoría en cuanto a números, aunque no así de su posición en cuanto al electorado, la presencia del electorado, estuvieron presentes entre diferentes rectores de universidades y personalidades de la República Dominicana, en otra información 15 años de cárcel a entrenador por producir pornografía infantil, júbilo, las reinas del Caribe en la área de la esquina de arriba de Franklin Mirabal, ganan oro en los Juegos Panamericanos allá en Santiago, derrotando, derrotando, nada más y nada menos que a las brasileñas, Elías, que es mucho que decir, pero las muchachas dominicanas no cogen corte con nadie, con nadie, con nadie, son las informaciones más importantes, don Elías, en el periódico de hoy, seguimos con El Caribe. El Caribe, la política atrae a policías y militares a alejar cuarteles, algunos han podido permanecer en el sistema de partidos, muchos con entidades propias, mientras que otros se han afiliado a los tradicionales, el poder es bueno, estar en el poder. Yo le dije a usted que formamos un partido político, Elías, que no quiere. Alguien nos escribió y nos dijo que lo... Ya tenemos como tres votantes. Gobierno firma pacto por crisis haitiana, el presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña y funcionarios firmaron ayer en el Palacio Nacional el pacto de nación por la crisis de Haití, con el apoyo del liderazgo político y académico del país, el acuerdo está basado en cuatro pilares fundamentales, políticas de relaciones exteriores, migratoria, fronteriza y económica. Los aeropuertos son piezas claves en el crecimiento económico de República Dominicana. Estas terminales de transporte son una fuente de empleo, inversión y desarrollo en diversas áreas. Junta Central Electoral implementará voto en casa para discapacitados. Este piloto se llevará a cabo en las próximas elecciones y favorece a personas con discapacidad física severa. Los bancos se auguran un mayor dinamismo de la economía. La asociación de bancos destaca el impulso de los estímulos monetarios realizados por el Banco Central. El diputado plantea que el MIP asuma la policía municipal. Carlos Mejía, de la Comisión Permanente de Interior y Policía, dice que los miembros estarían mejor entrenados. Además, a naciones árabes condenan los bombardeos israelíes a Gaza y EDUCA y el Popular anuncian Aprendo 2023. Esos son los titulares del periódico El Caribe. Veamos qué tiene. El día de hoy día, gobierno logra amplio consenso nacional sobre el tema haitiano. Suscriben acuerdos 28 partidos y 23 organizaciones sociales, incluyendo a universidades, pero el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD no participan. Biden pide controlar armas de asalto. ¿Y hasta cuándo la cherchita esta y nunca resuelven nada? Con el último caso por allá por Maine, en Estados Unidos, no han capturado. Es un militar que pertenecía al ejército de Elías y que fue sacado de la fila. El señor Carr. Sacado de la fila porque tenía problemas mentales. Cogió un arma, un rifler y mató a 22. Está huyendo todavía. Eso fue Maine esta semana. En otra información, la reelección absorbe bloque progresista. Pre-campaña avanza sin controles. El 95% de los nuevos maestros pasa pruebas. Y finalmente, Freddy Verascoico quedará inmortalizado en una película. Salud Pública usará pruebas PCR para detectar dengue. Pero ya las ARS no están cubriendo, nunca han cubierto las pruebas de PCR. Había que pagarla y pagaron dinero. Las informaciones en el periódico El Día. Seguimos con El Diario Libre. En el periódico El Diario Libre, el gobierno regulará la contratación de haitianos en el sector de la construcción. Hace mucho tiempo que escucho eso. Firma de pacto nación que establece control migratorio se gestionará una estricta fiscalización fronteriza. Además, se impulsará cruzada internacional para favorecer a Haití. En la foto de portadas, reinas del Caribe, campeonas paramericanas, las populares reinas del Caribe, integrantes de la selección nacional de voleibol femenino de mayores, volvieron a poner en alto la bandera dominicana. Yo pensaba que no iba a decir nada porque usted es enemigo del deporte. Al derrotar en tres sects a la selección de Brasil para ganar la medalla de oro de los jóvenes panamericanos que se celebran en Santiago de Chile. Lo que pasa es que yo soy cuidadoso, Eduardo. Como yo soy neófito en estos asuntos, prefiero dejárselo a usted. Por eso no hay que ser neófito, solo hay que leerlo y ya. Pediatras agotados por agua en el dengue. Defensa pública tiene déficit de 200 abogados. Esos son los titulares del periódico El Diario Libre. Veamos qué tiene. El nuevo diario que nos habla del béisbol, también nos habla de que Van Reservas presentó el libro. Van Reservas del periodismo dominicano inicia programa televisivo. Qué bueno. Bonetti, que es Luis Manuel Bonetti, que está al frente del escogido, sobre todo. Dice, el reto financiero lo tienen todos los equipos. Colocar plantilla en el terreno requiere gran inversión. Eso es totalmente, totalmente estamos de acuerdo porque más aún ahora con el tema de la agencia libre. Es un tema, hay que tener billetes de ahora en adelante. El negocio cambió desde este 2023 en el béisbol, definitivamente. Y finalmente, dice que con la ausencia del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD firman pacto por la nación. Abinader dice que espera que ellos se unan. O sea, los que estuvieron ausentes, PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, deben unirse más adelante y así mostrar una República Dominicana más unida, más sólida a la comunidad internacional. Las informaciones en el periódico El Nuevo Diario. Ahora seguimos con los digitales. Vámonos con 7Dias.com.deo. Así es, 7Dias.com.deo. Danilo, nadie tiene que andar pensando en segunda vuelta. Ganaremos en primera. Muy optimista, Danilo. De San José de Ocoa van a protestar ante el Palacio Nacional en demanda de 8 kilómetros de asfaltado prometido por obras públicas. Junta Central Electoral establece el voto en casa para personas con discapacidad. Reinas del Caribe ganan oro y son bicampeonas de Juegos Panamericanos. El dengue ya es una desgracia nacional debido a la ineptitud del gobierno. Eso lo dice Leonel Fernández. Además, Van Reservas presenta el libro, Reservas del Periodismo Dominicano. Debo decirle que dentro de los 12 periodistas que fueron ahí homenajeados y están en este libro, está nuestro compañero Dani Alcántara. Y eso es importante. Vamos a ver lo que tiene de portada el periódico. Proceso.com.deo dice que 79 de cada 100 haitianos en la República Dominicana se siente seguro, según estudio académico, que las reinas ganan oro en los Juegos Panamericanos por allá por Santiago, por allá por Chile, que la Dirección General de Aduanas crea gabinete logístico para incrementar comercio exterior y que nadie esté pensando en segunda vuelta. Lo dice el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el licenciado Danilo Medina Sánchez, expresidente de la República Dominicana. Para informaciones en el periódico proceso.com.deo, vamos a la pausa, regresamos con los deportes y más tarde, don Elías, que está aquí a mi lado, va a continuar con las internacionales. ¡Gracias!